Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, ¿Cómo se llama usted? Joe Solís ¿Yo Solís? ¿Usted es nacido aquí en Estados Unidos? Así es ¿Sus papás de dónde son? Mi mamá es de Villa Unión, Coahuila Y mi papá es de Durango ¿Usted viaja seguido a Coahuila y a Durango o no ha ido? Ya tengo rato que no he ido para Villa Unión Oh, mire ¿Y camionero aquí por ya por cuánto tiempo? Tengo como 5 años de chofer Sí Oh, eso sí ¿Nunca ha ido a México? Sí, he ido ¿Pero a algún otro estado de México no ha ido? No, no he ido Quiero ir a conocer Michoacán Mi esposa es de Michoacán Oh, su esposa es de Michoacán ¿De qué parte de Michoacán? De La Luz ¿De La Luz Michoacán? Así es Oh, mire Si dicen que por allá está bonito Sí Cuentan que por allí está cerca Es un pueblo que se llama Penjamillo Tirí Macuaro Sináparo Siquítaro Algo así es lo que dice aquí el libro de Don Cheto Sí, así es No, mucha gente me dice que está muy bonito Michoacán Sí A ver si para este año nos damos una vuelta para allá para conocer A ver si es cierto ¿Como qué fecha le gustaría ir a conocer allá Michoacán? ¿O qué le han contado de Michoacán? De La Luz Dicen que en mayo el día de las fiestas Sí Pero que también en diciembre se pone bonito para allá Oh, día de ir a conocer hombre A lo mejor sí está bonito Yo tengo ganas de conocer algunas partes por allá de Michoacán Y esas letras son de su camión Sí, se llama M&J Tracking Oh, mire que bueno aquí en Forward, Texas Aquí en Forward, Texas Mi patrón se llama Jaime Ledesma Jaime Ledesma Saludos al señor Ledesma Aquí de parte de Comunidades Unidas Iglesia que estamos haciendo un reportaje aquí a su chofer De Joe Solís Joe Solís De Coahuila y Durango ¿Algún otro pueblo que ande con el camión por aquí? En Hueico, Denton Sí, andamos local Pero a veces Trabajamos en Stamakini Trisco Dallas Arlington Todo lo que es aquí Lo que es Dallas Forward ¿Usted qué opina si no hubiera muchos manejadores de camión pesado, hispanos Como este el señor Trump Nos quiere aventar aquí para México Que no sé qué onda ¿Cómo sería el país? ¿Usted qué cree? No, pues sí, pues sería el país para abajo Porque pues la mayoría de los trabajos duros Son nosotros los hispanos los que lo andamos haciendo Y pues la gente volía No quiere agarrar sus trabajos Dicen que se los estamos robando Pero los trabajos ahí están ahí Sin nadie que los quiera agarrar Mire yo, este video lo está viendo Muchísima gente México, Argentina, Ecuador, El Salvador Chile, Brasil Argentina, ya le dije Canadá Hasta el Papa lo está viendo No quiere enviarle un saludo a alguien Que usted guste A quien nombres, a quien quiera Hasta la luz si quiere Un saludo para mi papá Allá en Denver, Colorado Se llama José Solís Y le mandamos saludos desde aquí de Texas Ok ¿Para la luz no le mandas saludos a nadie? No, pues no, no conozco a nadie de la luz Nomás también unos saludos a mi suegro Y a mi suegra Francisco Suárez Rosa Suárez también Ok, ándale pues Yo Solís Muchísimas gracias Por darnos unas palabras Aquí para Comunidades Unidas Iglesia Ándale